Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogeñología. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstellaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Buenos días, buenas tardes. Acá seguimos con esta serie de podcast que nos dedicamos a trabajar con la energía de Venus. Con el planeta de Venus. Y vamos a seguir con Venus en Virgo. Ya trabajamos con Venus en Leo, el podcast anterior. Y bueno, ¿cómo se expresa Venus en Virgo? Venus no está en su mejor, en su lugar más cómodo en Virgo. Esto no es ni bueno ni malo. En realidad, en astrología no hay cosas buenas o malas. Simplemente que a Venus le va a costar mostrar su naturaleza más esencial en Virgo que capaz en Tauro, en Libra o en Pisces. Pero bueno, esto se puede trabajar, se puede integrar y no tiene nada de malo. Pero bueno, si ustedes estudian, leen los textos más tradicionales de astrología, van a ver que no está en un buen estado celeste. Y les voy a explicar por qué. Venus, como saben, tiene que ver con el amor, con la autoexpresión, con la creatividad, con las relaciones, con lo que nos genera placer, con lo que nos genera disfrute. Y Virgo es un signo al que le cuesta mucho conectar con el disfrute y el placer. Es un signo que es muy humilde, por lo tanto, el tema de la autoexpresión va a estar un poquito más complicado. Porque tienden como a estar, adaptarse a las necesidades, adaptarse a los entornos, ver qué hace falta, estar muy al servicio. Entonces no son así como exuberantes o de querer seducir. No es un signo seductor, por naturaleza Virgo. Y también, por otro lado, a Virgo le cuesta mucho conectar con el placer y el disfrute. Tiende más a trabajar, tiende más al esfuerzo, tiende más a concretar cosas en la realidad. Pero bueno, esto no quiere decir que Venus no pueda expresarse adecuadamente. Lo que quiere decir es que capaz Venus no va a estar muy cómoda en este signo. Pero tiene muchísimos potenciales. Venus en Virgo lo que va a tender es a posicionarse más desde un lugar del servicio en las relaciones. De querer ayudar al otro, de querer ver qué hace falta en la relación o qué le hace falta al otro para aportárselo, para ayudarlo. Es un signo muy humilde y de mucha ayuda. Entonces siempre busca ayudar, apoyar a los demás. Así que los que tengan Venus en Virgo seguramente van a ser personas que están asociadas o que les interesa todo lo que tenga que ver con la salud, con el cuidado del otro. Temas, por ejemplo, son muy buenos para estar a cuidar a los enfermos o ancianos o a niños. Son muy buenos, por ejemplo, como enfermeras o enfermeros. Y van a ser personas que capaz no disfruten de la manera que más convencionalmente entendemos por disfrute. No van a disfrutar de estar sentados haciendo nada a lo tauro o comiendo a lo tauro o durmiendo. Sino por el contrario van a ser personas que van a disfrutar estar siempre haciendo algo útil, algo concreto. Algo que sirva, que tenga un propósito y que sirva, que sea funcional a algo mayor. Entonces son personas que de repente uno las puede ver y decirle, bueno, pero nunca descansás. Porque están siempre trabajando, siempre esforzándose. Así que ese sería como un poco el desequilibrio que puede llegar a sufrir. Como si la persona no tiene en su carta alguna otra, por ejemplo, energía de libra o de tauro. Entonces lo que la persona tiene que ser cuidadosa es de no esforzarse por demás. Porque tengan en cuenta que el arquetipo que nos lleva al disfrute, al placer y al descanso y al relax, que es Venus, está en un signo de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que bueno, eso sería como una recomendación a las Venus en Virgo, que no se excedan con el trabajo, con el querer servir siempre al otro. Que también se dejen ayudar por los demás, son muy autosuficientes también las Venus en Virgo. Y bueno, sin embargo tiene muchísimas, muchísimas luces. Venus se va a sentir y va a dar amor y se va a sentir querida cuando puede aportar de alguna manera concreta. Perdón por el ruido, porque estoy en un aeropuerto. Cuando puede aportar de alguna manera concreta a la relación, al vínculo. Entonces quiere darte aquello que te falta, quiere ayudarte a concretar aquello que no podés. Y tiene un gran don para manifestar y concretar. Se ponen en una meta, entonces conocen la importancia de la dedicación, del trabajo duro, de la disciplina. Se pueden adaptar a muchísimas relaciones, en muchísimas situaciones. Por el tema artístico, si bien Virgo es un signo muy concreto porque es de tierra, me olvidé de mencionarlo, pero es un signo de tierra, por lo tanto los signos de tierra son muy concretos, muy pragmáticos y es mutable, por eso es adaptable. Pero Virgo capaz no es un signo que sea muy creativo. Sin embargo, aunque no lo crean, está muy vinculado a la música. Y muchos artistas tienen Venus en Virgo. Por ejemplo, Gustavo Cerati, que es un gran cantante y autor y compositor argentino, que ahora ya falleció, es un ejemplo de una Venus en Virgo. Hay muchos casos de artistas con Venus en Virgo. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad la música está en el eje Virgo-Pisis. No sé si saben, pero Virgo y Pisis son dos opuestos complementarios. Pisis tiene que ver con la inspiración, con el conectar con un inconsciente colectivo, con una sensibilidad para llegar a conmover a los demás. Y Virgo tiene que ver con la parte técnica, que la música, por ejemplo, y otras formas de arte también, tienen mucho contenido técnico. Y Virgo es un signo que es muy minucioso, que es muy disciplinado, que está muy al detalle. Por ejemplo, van a ser personas que puedan afinar una guitarra a oído perfectamente. Se van a dar cuenta cuando hay un instrumento fuera de tono. O sea, tienen como esa precisión que capaz Pisis, que es su opuesto complementario, no tiene. Pisis siente, percibe, es más sensorial, es más intuitivo. Pero no es un signo preciso, justamente al contrario. Entonces, ahí es donde puede llegar a ser muy bueno en temas artísticos Venus en Virgo. Desde el lugar de lo minucioso del detalle, de la técnica. Y porque, por supuesto, tocar un instrumento o hacer algún tipo de arte requiere mucho de eso. Mucho de detalle, mucho de trabajo lo más minucioso y lo más chiquitito posible. Así que, bueno, Virgo es muy bueno para todo eso. Pero, por supuesto, si no tiene algún componente, por ejemplo, de Leo para poder mostrarse y para poder ser llamativo y encantador. O si no tiene un componente de agua para poder emocionar solo con Virgo es como que va a ser un poco frío, un poco seco. Pero bueno, tiene, como verán, todo en la carta, toda en astrología se puede interpretar desde otro lugar. Y todas las energías se pueden sublimar, digamos, de alguna manera para poder sacar su mayor potencial. Así que nunca nos tenemos que quedar en que, bueno, este emplazamiento por signo es malo. No hay nada malo en astrología. Así que, bueno, van a ser personas que en sus relaciones busquen ayudar a los demás. Van a ser muy serviciales con los demás. Y también les gusta que lo sean con ellos mismos. Bueno, les dejo acá Venus en Virgo. Recuerden que tienen los podcasts anteriores en mi página www.astropsicologica.com En la sección material, material gratuito, ahí tienen audios y videos. Tienen toda la serie de Venus y serie de ascendentes que ya estuve hablando. Y me pueden seguir en Instagram en astropsicologica y astroconstelaciones. Hasta la próxima. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más. Este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com En la sección de material gratuito. Te recuerdo que podés seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica que la vas a encontrar como arroba astropsicológica o en mi cuenta de astrología ancestral astrogeneología que vas a encontrar como arroba astroconstelaciones astroconstelaciones.